¡Y ahora sí! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a seguir gozando! ¡Agrupación Camulí! ¡Con amor para ti! ¡Penis Producciones! ¡Oberjulca! ¡Con cariño! ¡Que en la Carnero Merlú! ¡Seguimos avanzando por todo el Perú! ¡Y seguimos recorriendo! ¡Costa, Sierra y Selva! ¡Para negocios! ¡Avícola! ¡Ay, pape! ¡Encicleño! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Sigue gozando! ¡Hasta que aparezca! ¡Agrupación Camulí! ¡Con amor para ti! ¡Ey, ey, ey! ¡Para Inversiones! ¡Don Edú! ¡Óyeme! ¡En Perifulca! ¡En Chiglayo! ¡Goza! ¡Goza! ¡Nuestra cumbia zanjuanera! ¡Llegando al corazón de todos los pueblos en Perú! ¡Con nuestras grandes canciones! ¡Para Amícola! ¡Divino cautivo! ¡En Chiglayo! ¡Palmas arriba! ¡Las palmas arriba! ¡Gózalo! ¡Y estas son las canciones de mi santísima tierra! ¡Para Consultorio Mental! ¡Jabodén! ¡En Chiglayo! ¡Y como lo baila! ¡Todo en Alto Fiura! ¡Allá vamos Selva Guerrida! ¡Así! ¡No las cinco producciones! ¡La fábrica de los éxitos! ¡La familia Kulka Paukar! ¡En Chiglayo! ¡Con cariño! ¡Con cariño! ¡Y nos vamos! ¡Alegrando los corazones de todos los peruanos! ¡Con nuestra música sagrosa! ¡Agrupación K-Mulí! ¡Con amor para ti! ¡George James! ¡Gracias! ¡Y ahora! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina